arriba, ese castillo que hay medio medieval montado de Colinas de los Ruices, por ahí hay uno que uno dice, ¿por qué no te fuiste a Francia, a un pueblo y te compraste un chateau, un castillo del siglo II? Te vas a poner eso aquí, en cemento con columnas de paveca. Mira, pero Maracaibo también replicaron un hospital gringo, es un cuento famoso aquí, y se trajeron hasta... ¿Los enfermos? No, 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 las máquinas de recoger... Se trajeron enfermos gringos y todo. Se trajeron enfermos gringos y todo, enfermedades gringas. ¿En enfermedad tienes tú BPH? No, ya estamos full con BPH. Necesitamos cuatro gringos con SIDA. Y las máquinas de recoger hielo en Maracaibo, que no son bien para nada. Ah, máquinas de recoger hielo de la calle. De la calle, claro, porque era un hospital gringo. O sea, compraron el hospital, buscaron un catálogo de Sears, un hospital gringo, viene con todo, chévere, tráetelo, y estas máquinas para romper hielo... ¿Eso cuándo pasó? Hace tiempo, pero está el hospital ahí y todavía existe. Y las máquinas de hielo ahí todavía. Yo me imagino que habrán encontrado algo más creativo para hacer con esas máquinas, porque no, bueno.